Ya no quiero ganar ni ser la princesa de ningún lugar No quiero ser fuerte, no quiero ser más La reina de los mares Ya no quiero ganar ni ser la princesa de ningún lugar No quiero ser fuerte, no quiero ser más La reina de los mares Quiero decirte al oído que por el momento me pienso quedar Sentada en mi puerta, tomando el fresquito Esperando a cualquiera que quiera cantar Quiero que cuentes conmigo Estar de tu lado si te llueve mal Dejar que nos lleve la tarde un poquito Saber que me entiendes sin tener que hablar Ya no quiero ganar ni ser la princesa de ningún lugar No quiero ser fuerte, no quiero ser más La reina de los mares Ya no quiero ganar ni ser la princesa de ningún lugar No quiero ser la reina de los males No quiero ser la reina de los males Ya no quiero ganar ni ser la princesa de ningún lugar No quiero ser fuerte, no quiero ser más La reina de los males Ya no quiero ganar ni ser la princesa de ningún lugar No quiero ser fuerte, no quiero ser más La reina de los males Ya no quiero ser la princesa de los males